¡Adiós! Si te enamores yo veré por fin de una vez la luz ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se cansaron Nada más al centro Nada más al centro Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Nada más al centro Ahora todos los hombres Ahora todos los hombres Los hombres al centro ¡Déjenos un besito! ¡Otra! 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 Y en la pata te queda Y llega un bella escote Y en la pata me pehará Ay mamá, ¿qué voy a hacer? Ahora no podré bailar Pero yo ya no quiero nada Porque yo quiero es bailar Pero tengo una pata coja Pero tengo una pata coja Pero tengo una pata coja Y ahora no puedo bailar Pero tengo una pata coja Pero tengo una pata coja Pero tengo una pata coja Y esta tarde ahora está tarde Estaba yo con mi novio Sentadito en el sábado Como yo seguí insistiendo Me quise sobre falta Y llega un bella escote Y en la pata me pehará Y llega un bella escote Y en la pata me pehará Ay mamá, ¿qué voy a hacer? Ahora no podré bailar Pero yo ya no quiero nada Y lo que yo quiero es bailar Pero tengo una pata coja Pero tengo una pata coja Pero tengo una pata coja Y ahora no podré bailar Pero tengo una pata coja Pero tengo una pata coja Pero tengo una pata coja Y Chanel Y yo ya no puedo bailar Y yo ya no puedo bailar Pero yo ya no puedo bailar Pero yo ya no puedo bailar Porque... 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 Y... Pues... Que... 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 Yo ya no voy I нужно... Y yo ya no puedo bajar Pero ya no puedo un, Y yo ya no sé y yo puedo либо Y yo le pues Y yo creo todo Pittsburgh Yo voy a bajar Luego sabes... Y yoия Si te enamoré todo, si tienes un nombre, si tienes que serriero, 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 si tienes a mis tus sombreros, ya verás como reparo, ayayay. ¡Ay, mamá, por Dios! Música Música Ay, ay, ay Hey Música Y el aplauso bonito Y el aplauso bonito para todos los bailadores, hombres Continuamos, continuamos Báinene Música 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 Gracias.